Y bueno, gracias por todo el apoyo, ya son 5 años en la red, esperamos alcanzar los 2.000 suscriptores y después de ahí la meta segura es 10.000, muchas gracias, hoy ya se acabó la música, nos veremos con la siguiente temporada por agosto o septiembre, pero que no les voy a defraudar, porque yo nunca tengo descanso, ni navidad descanso, solo hoy comienza ya, de todos los meses, hoy, gracias por el apoyo, les voy a venir con más música, también tengo pendientes por algunos que me escriben a mi página, hacer música de Colombia, un comentario de que haga Electro House, no me he olvidado, si lo voy a hacer, así es que también no he tenido tiempo y bueno, ya va a quedar eso para agosto o por septiembre, aseguro, mil gracias a todos, mil gracias en verdad, son los mejores. Bendiciones y muchas gracias por el apoyo en estos 5 años, bueno, el canal tiene creación de 2012, digo 2013, pero ya llevo más de mucho tiempo, así que gracias de corazón a todos, Dios los bendiga y muchas gracias otra vez.